mía y que no tiene que ver con con el maestro en sí en ese momento estamos entrando a lo que es es estar en contacto o con esa joya del buda poder percibir la joya del buda no estamos adiestrando en ello al igual que con la joya del dharma todavía no tenemos la cesación del camino ni la verdad de la cesación y la verdad del camino pero en el momento en que nosotros comenzamos a aplicar estos consejos en nuestra vida y empezamos a dejar de enfadarnos tanto a lo mejor el enfado no desaparece pero ya por estar un poco más conscientes de que no puedo dejarme llevar por el enfado y ya por estar tratando de que el enfado sea más cortito menos intenso ahí estamos aplicando ese camino ahí estamos creando las causas para poder generar esa verdad del camino en nuestras mentes y en el momento en que la verdad del camino se genere en nuestras mentes a continuación se va a producir la verdad de la cesación incluso aunque digamos no no quiero verdad de la cesación no la necesito se va a dar porque tú has creado la causa que es la verdad del camino y va a traer como resultado la verdad de la cesación en cuanto la joya de la sanga pues es como todos esos compañeros virtuosos todos aquellos con los que podemos hablar compartir acerca de este camino espiritual acerca de que nos acompañan que también están interesados en seguir ese ese camino son nuestros compañeros virtuosos y podemos también decir que son como nuestros nuestra joya de la sanga porque la joya de la sanga a fin de cuentas es es ver en alguien un ejemplo seguir decir a lo hace así trato de practicar pues yo también quiero ser como el trato de seguir su ejemplo trato de también llevar a cabo esa práctica ese camino y eso son esas compañías virtuosas que uno a uno se están apoyando ayudando para seguir en seguir en ese camino espiritual y es así a lo mejor y de nuevo dice que será mejor no lo sabemos a lo mejor es el que vemos que se se porta bien que viene a enseñanzas a lo mejor y que vemos como nuestro amigo espiritual un ejemplo a seguir a lo mejor realmente es un ser área y no lo sabemos porque quién es o no es no lo podemos saber así que todos aquellos que tratan tienen ese mismo interés que tratan de seguir una vida virtuosa todos ellos pueden ser nuestra joya de la sanga y de este modo estamos abriendo de nuevo la posibilidad para encontrarnos con la joya de la sanga con los hercidos y queلي en el trato de esta store necesitar donde "'a%, te recruitedir my hermanos..." con la chính dentro de ellos hacia atrás, hacia atrás y a yo como el teしました yo con el growling que me desees no lo puedo agradecer acá está of Maple ya que hay lugares para nosotros y se la está haciendo una pregunta si nosotros condensamos las cualidades del buda del dharma y de la sanga cuántas son un número cuántas cualidades serían creo que era para josé pues cuantos de número gusta eso estaba en cuando que se la estuvo enseñando el texto del sublime continuo se explicó ¿cuáles son los dos? ahora que hay en el otro ¿cuál es? los dos 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 Está explicado en el texto de Sublime Continuo que dice son ocho cualidades, ocho cualidades de la joya del Buda, ocho cualidades de la joya del Dharma y ocho cualidades de la joya de la Sangha. Y es que, ¿por qué lo dice Geshela? Pues porque cuando ahora estamos hablando de la joya del Buda, del Dharma y de la Sangha, y recordarlos, recordar sus cualidades es algo que a nosotros nos tiene que estar produciendo regocijo, alegría, alegrarnos por todas esas cualidades. Y el regocijo, pues es bueno para nosotros, porque también cuando nos estamos regocijando, aparte de estar acumulando virtud, estamos recordando sus cualidades y por eso nos estamos regocijando. Al estar recordando sus cualidades, estamos también generando deseo de obtenerlas, estamos generando también fe. Geshela muchas veces habla de la fe y dice que por eso habla también mucho del estudio, del análisis, para que nuestra fe no sea una fe ciega, sino que sea una fe basada en el estudio, en el análisis, una fe de convicción, que si no se puede alcanzar todavía una fe basada en el estudio, en el análisis, una fe de convicción, bueno, una fe ciega también nos trae beneficios, también nos puede ayudar, aunque no es la fe que buscamos principalmente. La que buscamos porque es la más segura y la que nos va a dar más estabilidad es una fe basada en el análisis, en el estudio. La fe de convicción, en el estudio de la fe, Bueno, y por eso también ahora estamos, se le pone ese nombre de, son para recordar, son seis recuerdos, porque son recuerdos, se les llama recuerdos porque nos están ayudando a fortalecer esa convicción en ellos. Y recordar sus cualidades, como dijo Geshe-la, como está en el texto del Sublime Continuo, ocho cualidades de cada una de las tres joyas, pero también lo que vimos el fin de semana, si recuerdan, estábamos hablando de los aspectos que en realidad, aunque tengan un nombre, un término muy filosófico, estamos hablando a fin de cuentas de las cualidades que posee un Buda. Y estuvimos hablando de las 110 cualidades que posee un Buda. Pues, esas cualidades de las cuales estamos hablando de un Buda, es también para la joya del Buda, como para la joya del Dharma, como para la joya de la Sangha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y por eso se dice que debemos de, y lo que nos está diciendo en este verso es recordar, recordar a las tres joyas, es decir, recordar las cualidades de las tres joyas. Porque cuando nosotros las recordamos, nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a generar fe, si no se ha generado y si no, a fortalecerla. Y también Keshira muchas veces nos aconseja y nos lo dice constantemente es que cuando pasas por situaciones malas, piensa, bueno, si estoy pasando por estas situaciones tan malas, difíciles, es gracias a las tres joyas. Pero también cuando pasas por situaciones muy buenas, que estás muy bien, también piensa en las tres joyas, piensa que si estás muy bien, también es gracias a las tres joyas. También cuando nos levantamos por la mañana, lo primero deberíamos tratar de recordar a las tres joyas y decir, bueno, si estoy otro día más, no me he muerto, estoy de nuevo, estoy con vida, con este cuerpo. Y si tengo otra vez otro día más, es gracias a las tres joyas. Al igual que cuando nos vamos a dormir, pues pensar que si hemos podido completar este día y hemos podido seguir viviendo un día más, también es gracias a las tres joyas. Y nos ayuda mucho estar recordando a las tres joyas. A lo mejor cuando se habla de esto, algunos puedan pensar, bueno, ¿quiere decir que las tres joyas son el creador de todo? Que si nos va mal, las tres joyas nos han hecho que nos vaya mal. O si nos va bien, son las tres joyas que nos ha dicho, ahora a ti te va a ir bien, ahora a ti te va mal. ¿Se está queriendo decir que las tres joyas son como un dios creador que nos crean felicidad, nos crean sufrimiento? La respuesta es no. En realidad las tres joyas no son los que nos crean los problemas que tenemos, ni tampoco nos crean la felicidad que experimentamos. Pero cuando uno trata constantemente de recordar a las tres joyas en cualquier situación, sea buena o sea mala, nos estamos creando méritos. Y ese es nuestro objetivo principal, crear méritos. Así que si recordar a las tres joyas cada momento nos ayuda a acumular méritos, pues por esa razón tenemos que estar recordando a las tres joyas. Pero también cuando tenemos problemas y la pasamos mal, pensar en las tres joyas nos va a ayudar. En realidad si la estamos pasando mal, es consecuencia de acciones negativas que hemos hecho en el pasado. Pero nosotros decimos, bueno, si la paso mal es porque algo negativo hice en el pasado y ahora estoy viviendo las consecuencias de eso. Pero es gracias a las tres joyas que me están dando la oportunidad de estarlo viviendo ahora en estas condiciones, con estas posibilidades. Y así estás de nuevo creando méritos. Y también, por otro lado, cuando en situaciones difíciles recordamos a las tres joyas, nos ayuda a quitarnos de encima esas preocupaciones, esas angustias. Que cuando tenemos un problema surgen en nosotros con mucha facilidad esas preocupaciones, esas angustias que solo empeoran la situación. Y recordar a las tres joyas, y bueno, las tres joyas, es gracias a las tres joyas que estoy viviendo esto, nos ayuda a quitarnos de esas preocupaciones. Y de nuevo, estamos acumulando méritos. Gracias. La siguiente punto que debemos de recordar es la generosidad. La generosidad debemos de tenerla, recordarla constantemente en el sentido de que cuando estamos recordando a la generosidad, nos está ayudando a quitarnos la mente de tacañería. Porque con una mente tacaña no practicamos generosidad. Y si no practicamos generosidad y somos tacaños, entonces estamos creando muchas causas para experimentar mucho sufrimiento. Como por ejemplo, renacer como un espíritu ambiriento o también se le llaman pretas. Los pretas son seres que no encuentran que comer ni beber. Puede que a veces estén junto a un gran lago y se estén muriendo de sed, porque son incapaces de ver agua en ese lago. Todo lo ven seco. Y es resultado de sus propias acciones, de ser tacaños. Por eso, el recordar la generosidad nos está recordando de generar una mente de dar, que necesita dar. Porque así se están acumulando causas para experimentar bienestar. También otro de los puntos a recordar es la moralidad o ética. Porque la ética es la base de todas las cualidades. La generosidad, bueno, dice Gisela, a todos nos gustaría ser millonarios. Pues si quieres ser millonario, ahora tienes que practicar generosidad para que puedas encontrarte con ese resultado en el futuro. Hay que practicar generosidad y también dependiendo del objeto al cual practicas generosidad, va a ser una acción más o menos poderosa. Si es una persona que la está pasando muy mal, también eso hace que sea más poderosa la acción. Pero la acción en sí es desarrollar esa mente que quiere dar y da. Eso es generosidad, el dar. Sí. En cuanto a la ética, que aparece aquí como uno de los recuerdos, de los puntos a recordar, ahora, más adelante, se va a hablar con más profundidad de la ética. Por eso pasamos un poquito más rápido con la ética. Y nos queda entonces, como el último recuerdo, las deidades. Recordar las cualidades, recordar las cualidades de las deidades. Bueno, aquí nos hablan de recordar las cualidades de todos. las deidades en el sentido de que por ejemplo renacer como la deidad de estos reinos de los de los cuatro grandes reinos o también se habla de la tierra de los 33 estamos hablando de renacimientos muy muy elevados en el cual para poder lograr tener un renacimiento en estos reinos es es muy difícil se necesita de tener un estado de concentración muy avanzado y de también haber acumulado mucha virtud para poder obtener un renacimiento en estos reinos de deidades bueno esto es esta explicación que ha dado que se la es de acuerdo al texto que estamos siguiendo pero también en otros en otros textos tierra pero en general en otros lugares pueden en otros textos podemos encontrar otra explicación acerca de deidades hay 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 y hay hay y hay Otra explicación de lo que significa recordar a las deidades, se refiere a que en realidad todos los Budas, todos los Budas han sido y son extremadamente bondadosos con nosotros. Pero dentro de todos los Budas, en especial Buda Shakyamuni, ha sido extremadamente bondadoso con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en la época en la que están las enseñanzas explicadas por Buda Shakyamuni. Por eso, aunque todos los Budas, todos son extremadamente bondadosos con nosotros, en especial pensamos en la bondad de Buda Shakyamuni, porque es gracias a sus enseñanzas por las cuales nosotros estamos conociendo este camino, es gracias a Buda Shakyamuni. Entonces, cuando se habla de recordar a la deidad, en otros lados, en realidad se refiere a recordar a Buda Shakyamuni, recordar su gran bondad de darnos todas estas enseñanzas. Si seguimos un poco más en la línea de la tradición Gelupa, se dice, los Budas son muy bondadosos con nosotros, en especial Buda Shakyamuni, pero todavía más en especial la bondad de Lama Sonkapa. Pero todavía alguien más bondadoso es nuestro propio maestro, porque es de quien estamos recibiendo a fin de cuentas todas estas riquezas de las enseñanzas. Gracias. Pero aquí cuando hablamos de recordar, porque estamos hablando de recordar puntos que nos están ayudando en ese camino espiritual, pues aquí principalmente es recordar la bondad de Buda Shakyamuni. De entre todos los Budas, en especial, recordar la bondad de Buda Shakyamuni, sus cualidades de Buda Shakyamuni. También aquí en el texto, como ya dijo Gisela, está hablando de las tierras, de los reinos más altos, también se habla de la tierra de los 33, estamos hablando de las tierras más, más, más altas que hay. Es verdad que hay reinos de dioses, hay muchos tipos de reinos de dioses, pero hay reinos que son reinos de dioses de dioses, es decir, los más altos, por eso son también los más famosos, los que tal vez más hemos escuchado. ¿Por qué se les llama reino de dioses de dioses? Porque todos los que están en estos reinos, por ejemplo, en el reino de los 33, o en el reino de los cuatro grandes reinos, son deidades que están con sus manos juntas, con una muestra de respeto total y homenaje al Buda. Todos ellos están en una postura de homenaje y respeto total al Buda. Y por eso, por esa razón, son dioses de dioses. Bueno, nos quedan diez minutos por si alguien tiene alguna duda. No, él estaba con la mano levantada. 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 Primero voy a hacer la pregunta de, se me olvidó, la pregunta de Edu, no la tradujo al castellano. Bueno, la pregunta de Edu era que si en vez de estar recordando al Buda, Dharma y Sanga, levantarse, al acostarse, cuando nos va mal, como cuando nos va bien, en vez de pensar en las tres joyas, pensamos en nuestro maestro, ¿estaría bien? Y que se la contestó, sí, sería lo mismo. Igual se están acumulando virtud. Ahora, la otra pregunta es que si una persona ordinaria con defectos durante los sueños, a veces también puede ver el pasado y futuro y presente, ¿has dicho? ¿Y por qué es eso? Geshe-la, mi Namgyun-ra, mi Namgyun-ra, mi Namgyun-ra, mi Namgyun-ra, en realidad hay gente de todo tipo, hay personas que te pueden asegurar que sí, que han visto pasado, han visto el futuro y no necesariamente significa que lo han visto. Muchas veces como que hay cierta confusión y por eso pueden llegar a pensar, sí, lo vi, pero no es tan tan claro. También es verdad que nos podemos encontrar con personas que sí realmente pueden ver el futuro en sueños. Y puede que lo estén viendo, pero en ese caso estamos hablando de personas que tienen cierto poder, ciertos logros y por eso son capaces de verlo. Pero una persona sin logros, sin nada, más bien es una equivocación, confusión, algo que se mezcla. A lo mejor cree que lo ha visto y puede estar convencidísimo de que lo ha visto, pero no necesariamente significa que realmente ha visto futuro, por ejemplo. Pero hay quienes sí de verdad lo pueden ver y esos que de verdad lo ven es porque tienen ciertos logros, cierto poder. De la práctica, ¿de dónde viene ese poder? Preguntó Juan, y que se la le contesta, de su práctica, de práctica. Incluso en esta vida puede que hayas practicado y por eso tengas esa cualidad de ver el futuro. Sí, de verdad, de verdad ver el futuro. Pero en los sueños es un poco dudoso. Bueno, dedicamos que está en la página 236, verso 5, y después pasamos a la página 235 a partir del verso 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!